Mucha atención a esta entrevista, secretario político 20 Venezuela hablando sobre, póngale cuidado, no es fraude, no es fraude, es lo que él asegura, sino un golpe de estado. Vamos a ver esta explicación, porque todo el mundo o mucha gente está hablando de fraude, yo no diría así, fraude, 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 pero es una artimaña de esos oscuros que están en el poder en Venezuela para salirse con mañas, o sea, para irse por otro lado y que lo vean por ese lado de pronto, o sea, fraude, 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 y es diferente a hacer golpe de estado, lo que se cometió según este señor y según el análisis es lo que no le conviene a Nicolás Maduro que vea a la gente, ni que lo llamen así, que es un golpe de estado, y vamos a escucharlo para que vean bien la explicación. Mira, Rapoldo, yo creo que lo que tenemos que tener claro los venezolanos es que a los únicos que le conviene decir que hubo fraude, entiéndase bien, es al régimen, porque un fraude se dirime ante el TCJ del régimen, ante los organismos jurisdiccionales que no son tal del régimen, donde no hay autonomía de poderes, donde los jueces no actúan conforme a la ley del derecho a su conciencia, y a los únicos que le interesan que digamos que hubo un fraude, con esta palabra, es a ellos, porque habría que recurrir al TCJ, y es por eso que apuradísimos proclaman a Nicolás Maduro sin tener las actas, sin tener los números. Sin ninguno conteo, ni siquiera inicialmente, y es una tendencia que tal. Para que no haya la posibilidad de que sea desproclamado, sino después que el TCJ decida. Pero lo que ocurrió en Venezuela este domingo, primero la victoria contundente del pueblo venezolano y del mundo González Urrutia, y lo otro es un golpe de Estado a la soberanía popular. El golpe de Estado que conocemos normalmente es que unos militares, unos policías, lo que sea, van y tratan de tumbar al gobierno legalmente constituido. Pero también hay golpes, y conforme a la constitución venezolana, claramente, golpes de la soberanía popular. Y quiero expresarlo de la siguiente manera. Los que se alcen públicamente en actitud hostil contra el gobierno legítimamente constituido, no es el caso, o elegido para deponerlo o impedir la toma de posesión, serán penados con pena de presidio de 12 a 24 años. ¿Qué es el caso este? ¿Qué es lo que está ocurriendo? No es un fraude. El fraude lo hicieron ahí también, poniendo a chinos a votar y venían a votar, cubanos a votar, con células falsas. Pero el fraude no les alcanzó, Leopoldo. Todo lo que dice el centro cárter, el ventajismo, el fraude no alcanzó, porque es una decisión popular de Venezuela salir de ellos, y así lo vemos en las actas. Más de 7 millones, con el 81% de las actas que ya se han presentado, contra 3 millones de Nicolás Maduro. El fraude les llegó hasta esos 3 millones. El fraude les llegó hasta ahí. Ese es el punto. Lo que hay ahora es en proceso un golpe de Estado a la soberanía popular de los venezolanos. ¿Por qué? Porque el artículo 5 de la Constitución dice que la soberanía popular reside intransferiblemente en el pueblo y se ejerce indirectamente con el voto. Pero... Pero... ... ... ...